Caminar por el Espíritu, itinerario de consagración al Espíritu Santo. Iniciamos nuestra consagración al Espíritu Santo en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven tu Espíritu Santo, envíame al cielo, rayo de tu luz. Séptimo Domingo, día 43, el Espíritu Santo, amor del Padre, y del Hijo para el nacimiento, y la unidad de los hijos de Dios. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspirame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, para el bien de las almas, y para mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar, y perfección al acabar. Amén. Veni, Creator Spiritus, mentes tuorum visita, Imple superna gracia, que tú creaste, pectora. Cuidit seris paraclitus, donum Dei artes in mi, Fons vivus ignis caritas, espiritualis sunt siu. Tu septiformis munere, dextre Dei tu digitus, Tu rite promisum patris, sermoneritan scuturam. Accende lumen sensibus, infunde amorem cordibus. Lectura del profeta Joel Y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en estos días, y haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y terrible. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor se salvará. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Del libro de los Hechos de los Apóstoles Todos ellos perseveraban unánimes en la oración, junto con algunas mujeres y con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar, cuando de repente vino del cielo un estruendo como de viento que irrumpe impetuoso y llenó toda la casa donde estaban. Y vieron que sobre cada uno de ellos se posaban sendas lenguas como de fuego. Todos ellos se sintieron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diversas lenguas, según como el Espíritu les concedía expresarse. Paraban entonces en Jerusalén judíos devotos procedentes de todos los países que hay bajo el cielo. Al producirse este ruido, se congregó la muchedumbre y no salían de su asombro al oírlos hablar cada uno en su propia lengua. Estaban como fuera de sí y asombrados. Decían, ¿pero no son galileos todos estos que están hablando? Pues ¿cómo los oímos hablar cada uno de nosotros en nuestra lengua nativa? Partos, Medos, Elamitas, los habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Cappadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de la región de Libia que está junto a Sirene, los peregrinos romanos, tanto judíos como prosélitos, los cretenses y los árabes. Los estamos oyendo proclamar en nuestras propias lenguas las grandezas de Dios. Estaban todos fuera de sí y estupefactos y se decían unos a otros. ¿Qué significa esto? Otros en plan de burla decían, Están borrachos de vino. Puesto Pedro, de pie, con los once, levantó la voz y les dirigió este discurso. Hombres de Judea y vosotros, todos los que habitáis en Jerusalén, quede esto bien claro y escuchad mis palabras. No están borrachos estos hombres, como suponéis, puesto que es la hora tercera del día, sino que está sucediendo lo dicho por el profeta Joel, y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y sobre mis siervos y mis siervas, en aquellos días derramaré mi espíritu, y profetizarán. Haré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que llegue el día del Señor. Día grande y esplendoroso, y sucederá que todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Oíd, israelitas, estas palabras. A Jesús de Nazaret, hombre acreditado por Dios ante vosotros, con milagros, prodigios y señales, que por él realizó Dios entre vosotros, como bien sabéis, a éste, entregado según el plan definido y el previo designio de Dios, vosotros, crucificándolo por manos de paganos, lo quitasteis de en medio. Pero Dios lo resucitó rompiendo las ataduras de la muerte, pues no era posible que la muerte lo retuviera en su poder. Porque David dice, a propósito de él, yo veía al Señor, yo veía al Señor delante de mí continuamente, porque está a mi derecha para que yo no vacile. Por ello se alegró mi corazón y estalló en cánticos mi lengua. Y hasta mi carne reposa en la esperanza de que no abandonarás mi alma al Hades, ni dejarás que tu consagrado experimente corrupción. Me diste a conocer caminos de vida. Me henchirás de delicias junto a ti. Séame permitido, hermanos, deciros con absoluta claridad que el patriarca David no solo murió y fue sepultado, sino que su tumba se conserva entre nosotros hasta el día de hoy, pero siendo como era profeta y sabiendo que Dios le había asegurado bajo juramento que un descendiente suyo se sentaría sobre su trono. Previendo el futuro, habló de la resurrección de Cristo, que no sería abandonado al Hades ni su carne, experimentaría corrupción. A este Jesús, Dios lo resucitó, y todos nosotros somos testigos de ello. Elevado a la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, lo ha derramado, y eso es lo que vosotros estáis viendo y oyendo. Porque David no ascendió al cielo, y sin embargo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por plataforma de tus pies. Sepa, por tanto, con absoluta seguridad toda la casa de Israel que Dios ha hecho, Señor y Cristo, a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, al oír esto, se dolieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué tendríamos que hacer, hermanos? Pedro les respondió, Convertíos, y que cada uno de vosotros se bautice, en el nombre de Jesucristo, para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque esta promesa es para vosotros y para vuestros hijos, y para todos cuantos, estando lejos, el Señor nuestro Dios se dignare llamar. Y con otras muchas palabras, les insistía y exhortaba diciendo, Libraos de esta generación torcida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De los escritos de nuestro Padre San Agustín. Venid a mí, todos los que estáis fatigados y cargados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, pues mi yugo es suave y mi carga ligera. ¿Cómo es suave su yugo? La ley amenaza, es la caricia. La ley dice, si no lo haces, te castigaré. Cristo dice, te perdono cuanto hayas hecho. Estate atento a no pecar en adelante. Por tanto, su yugo es suave y su carga ligera. Si nos convertimos en odres nuevos y esperamos vigilantes su gracia, nos llenará plenamente el Espíritu Santo, y con el Espíritu Santo existirá en nosotros la caridad. El vino nuevo nos pondrá en ebullición, y su cáliz embriagador y extraordinario nos dejará ebrios hasta el punto de olvidarnos de todo lo mundano que nos tenía atados, como se olvidaron los mártires al ir al martirio. Se olvidaron de sus hijos y mujeres, de sus padres que cubrían de ceniza sus cabezas, de sus madres que les presentaban sus pechos, echándoles en cara la leche que les dieron y negándose a comer. Se olvidaron de todo hasta el punto de no reconocer a los suyos. ¿Por qué te extrañas de que el mártir no reconozca a los suyos? Dios es un borracho. ¿Borracho de qué? De amor. ¿De dónde procede el amor? Del dedo de Dios, del Espíritu Santo, de quien vino el día de Pentecostés. Así pues, hermanos, celebremos el aniversario de la venida del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo debemos tenerlo a diario en nuestro corazón. No pensemos que esa festividad deba limitarse a este día, excluido de los demás. No la celebremos en una única fecha, sino en todo tiempo, para que cuando en su día llegue el Señor, no nos encuentre reprobos, sino probados, de modo que conduzca la herencia eterna a los que dio tal garantía. Pues Cristo se desposó con su iglesia y le envió el Espíritu Santo. Este Espíritu se lo dio como alianza. Quien le dio la alianza le ha de dar la inmortalidad en el descanso. Amémosle a Él, esperemos en Él, creamos en Él. Viviendo en la presencia del Señor como templos vivos del Espíritu, nos comprometemos con la palabra meditada desde nuestra cotidianidad y en la historia que vivimos. Suplicamos en este día el don de sabiduría. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Infunde en mí el don de sabiduría. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Infunde en mí el don de sabiduría. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Infunde en mí el don de sabiduría. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia. Dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Ven Espíritu Santo, Creador, ven fuego que abierta la vida. Ven, agua que limpia y nos frecunda, soplo que nos hace andar. Espíritu, Espíritu. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Pentecostés Mariano 2024, aviva el fuego, a ejemplo de María.